que es extremadamente delicado me refiero a un instrumento pseudo legal planteado por el señor Nicolás Mauro Moros ante la instancia equivocada ustedes recuerdan que el gobierno había dicho que la NC la Asamblea Nacional Constituyente la Asamblea Nacional Constituyente ya había renunciado a la idea misma de diseñar definir redactar una nueva constitución prácticamente entró en un marasmo ese órgano que ciertamente desde su espuria elección su irregular funcionamiento y esa tragicómica definición final diciendo bueno que una Asamblea Nacional Constituyente no iba a ser una constitución eso es algo así como decir mira yo fabrique un carro pero no va a rodar te regalé un televisor pero no lo puedes prender bueno una Asamblea Nacional Constituyente que no va a ser constitución después de haber enterrado la Asamblea Nacional Constituyente de esa manera el régimen la exuma para escuchar este planteamiento hecho por Nicolás Mauro en relación a una supuesta ley antibloqueo aquí hicimos una alerta temprana en este programa porque en un ambiente de extrema polarización generalmente lo que dice un extremo polarizado ese despreciado desoído desatendido por el otro sector del país es decir vamos a plantearlo con muchísima más claridad casi que cualquier cosa que diga maduro hay mucho más de medio país casi el 80% de los venezolanos que en lugar de escucharlo lo rechazan de manera automática y dicen eso es paja eso es mentira eso no sirve y dijimos cuidado alerta con eso porque este gobierno no cumple ninguna de sus promesas pero si cumple todas sus amenazas dijimos ojo con eso que está ocurriendo allí bueno estuvimos acá hace varios días una entrevista extremadamente revelador al respecto con la doctora roció sanmiguel la doctora roció sanmiguel exponía como el articulado de el proyecto de ley anti bloqueo presentado por nicolás maduro implicaba muy graves violaciones al texto constitucional planteaba una habilitación amplísima al gobierno de maduro lo facultaba para enajenar bienes de la república para pactar contrataciones con terceros en la sombra en silencio en lo oscuro sin ningún tipo de control en medio ya no de la opacidad sino de la más total oscuridad pero eso pretende hacerlo legal esa fulana ley anti bloqueo también las personas que integran la organización no gubernamental acceso a la justicia hicieron un alerta público en relación a ese tema bueno esta este rechazo no se circuncribe a la academia o la posición política incluso dentro del ámbito del oficialismo hay severas críticas a este documento comparto con ustedes algunos comentarios que aparecen en el portal de noticias la ceiba dice así constituyente maría alejandra díaz es contraria a la ley anti bloqueo su posición aparece expuesta en un artículo en el portal chavista aporrea titulado ley anti bloqueo pero también nos dice este mismo resumen de noticias ex vicepresidente elías agua plantea lo siguiente recomiendo la publicación oficial de la propuesta de ley contra el bloqueo la discusión televisada del mismo y la aprobación artículo por artículo cuidando que ninguno de estos sea contrario al espíritu y letra de nuestra constitución bolivariana pero esta es una manera civilina de plantear su rechazo a esta ley por cuanto prácticamente todo su articulado implica una diferencia notable una violación más bien del texto y el espíritu constitucional finalmente nos habla acá de un tema que ya habíamos comentado acá en la fuerza de la unión luis brito garcía un intelectual próximo al chavismo cuestionó la constitucionalidad de la ley anti bloqueo en un extenso artículo publicado en aporrea lo que abrió un duro debate dentro de las filas revolucionarias esto es importante decirlo porque fíjense en primer lugar desde el ámbito del chavismo siempre hay un uso y abuso de toda la información que surge sobre los matices diferencias o encontronazos que hay en el campo opositor ellos hacen fiesta con eso que ocurre pero generalmente lo que ocurre al interior del bloque oficialista es desconocido ellos juegan cuadros cerrados prácticamente en casi todas las materias hasta hace un tiempito hace un tiempito empezó la degradación de el bloque dominante empezaron a surgir al público a drenarse hacia el campo comunicacional las diferencias internas hasta llegar a esta situación insólita en la cual el madurismo utiliza el aparato del estado para perseguir hostigar y hasta expropiar los partidos que hasta hace poco eran aliados como el caso del ppt o el caso del movimiento tupamaros en el caso del partido comunista la cosa ha ido más allá han utilizado incluso la fuerza pública han utilizado el faes para hostigar sedes del partido comunista y en el caso de una candidata a diputado en el estado mérida una dirigente campesina bueno privarla de la libertad todo eso está ocurriendo y todo eso hizo eclosión a propósito de el tema de la ley antibloqueo ya no se trata de individualidades como el caso de agua o el caso de la constituyente días o del mismo luis brito garcía se trata de un partido en tanto que tal y me refiero al tema del partido comunista para hoy teníamos prevista una entrevista con el secretario general del partido comunista venezuela óscar figuera ayer conversamos con el señor figuera le planteamos esta posibilidad aceptó gustoso en la madrugada de hoy nos mandó un mensaje diciendo que estaba de viaje y que posiblemente no le iba a caer la señal algo por el estilo sin embargo este repito estaba pautado esa conexión ese contacto por una razón sencilla este es noticia este y nos interesa a los demócratas venezolanos conocer qué es lo que está ocurriendo al interior del bloque dominante al interior del bloque oficialista sobre esta situación el partido comunista repito no se trata de un asunto de personalidades de vocerías individuales como cuerpo como organización ha expresado su rechazo frente a la ley antibloqueo así lo recoge la gente del portal del cooperante dice así el partido comunista de venezuela fijó su posición este lunes sobre el proyecto de ley antibloqueo que llevó nicolás maduro ante la asamblea nacional constituyente anc el secretario general del pcb óscar figuera le retó en una rueda de prensa que el proyecto de ley es un retroceso que profundizará las vulnerabilidades económicas del país constituye dijo un grave retroceso que agravará las vulnerabilidades económicas de venezuela frente a sus agresores externos al mismo tiempo que traslada aún más el peso de la crisis y las sanciones sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo en general puntualizó para el pcb una ley antibloqueo lejos de representar una acción para proteger los intereses de la patria trasladará el peso de la crisis a los hombros de la población humilde de nuestro país asimismo reiteraron que el proyecto de ley de administración de perdón el proyecto de ley de la administración maduro busca justificar y darle visos legales a su política entreguista antiobrera antipopular y subordinada a los intereses del capital es obvio que cuando el comunismo el partido comunista hace esta denuncia y dice que el régimen de maduro está subordinado a los intereses del capital no se refiere ni al capitalismo internacional al imperio como dicen ellos ni se refiere a los capitales venezolanos tradicionales se está refiriendo básicamente a los a la nueva boliburguesía a los grandes a las grandes fortunas que se han hecho al amparo de la sombra del estado al amparo de la corrupción al amparo de la opacidad este que han convertido el hambre y el dolor del venezolano en un gigantesco negocio pero a eso se está refiriendo la gente del partido comunista con esta acción sigue el documento del partido comunista venezuela el gobierno persigue hacer efectiva la entrega de nuestra industria petrolera capital transnacional la devolución de tierras a terratenientes y el regreso de empresas nacionalizadas al sector privado la apertura del capital monopolista a los sectores económicos estratégicos reservados por la constitución al estado venezolano la venta de activos y empresas de la república al mejor postor y ofrecer garantías leoninas contrarias a los intereses del país suprayó figuera por último el pcb convocó a los venezolanos a manifestar su repudio enérgico a la ley anti bloqueo propuesta por maduro el pasado martes ante la constituyente según el chavismo esta tendría poderes y facultades para entregarle al estado mecanismos para evadir las sanciones de la comunidad internacional ubiquemos entonces esto en el contexto real la fulana ley anti bloqueo tiene el rechazo de ese 80 por ciento de los venezolanos que proponemos al régimen y además tiene también el rechazo de buena parte de lo que ha sido hasta ahora el sustento de la estructura chavista de poder entienden eso es lo que quiero destacar al compartir esta información y lo que queríamos subrayar en la respetuosa entrevista que pensábamos hacerle a óscar figuera secretario general del pcb y que a última hora nos desmontó por con este argumento de su viaje al interior de todas maneras por ciertos ratificó esta tribuna está abierta a todo aquel que quiera exponer su parecer en razón a este tema no nos extrañe esto repudiamos la ley anti bloqueo por razones muy distintas pero coincidimos en el repudio nosotros los demócratas decimos viola la constitución permite promueve y supuestamente legaliza la opacidad los negocios oscuros los negocios hechos en trastienda con los bienes de todos con la vida y el futuro de todos y además bueno coloca en severísimo riesgo el patrimonio de las generaciones futuras los señores de la izquierda chavista y concretamente el pcb tienen otro tipo de críticas ellos tienen sus resabios a propósito del tema de la evolución de la supuesta evolución de empresas a sus antiguos propietarios o la des nacionalización entre comillas de empresas estatizadas esa no es la crítica que hacemos nosotros nosotros creemos que los peligros son otros por cierto yo no veo a este régimen entregándole ni fábricas ni propiedades ni tierras a sus legítimos dueños yo veo a este régimen y yo preveo el peligro de que estos tipos agarren esos bienes y se los den a ellos mismos veamos lo que ocurrió en la rusia poscomunista los antiguos jerarcas del régimen comunista cuando ese régimen bueno prácticamente se disuelve agarraron todas esas empresas estatizadas y se las cogieron y se las robaron y la transformaron en patrimonios personales y se convirtieron en los nuevos amos del poder y del capital en rusia en medio de una rebatinha obscena estamos en presencia de de eso es una posibilidad pero repito nuestra crítica a la ley antibloqueo es de una calidad distinta a la crítica que hacen por ejemplo las personas del pcb lo importante los sustantivos que coincidimos en enfrentar ese peligro que es la llamada ley antibloqueo presentada por nicolás maduro moro